Bueno, gracias. Y también gracias a quien en su momento decidió que tuviera que estar aquí porque al final hemos conseguido un reto bonito. Bueno, resumo. Un rival que venía de una ética muy positiva, le hemos comentado, ocho semanas. De los diez últimos partidos hoy ha perdido solo uno, prácticamente lo mismo que nosotros. Yo creo que incluso a nivel de puntos nos superaban en el corte de los diez últimos partidos. Incluso ayer el primer equipo se permitió el lujo de no convocar a jugadores que habitualmente convoca para venir con todo. Y dicho eso, porque además de un buen equipo y buenos jugadores, creo que hay un buen trabajo detrás. Y yo creo que uno de los filiales candidatos a todo este año, el otro día destacaba la trayectoria de los filiales del Madrid en la última campaña. Porque todos esos que habían jugado play-offs, todos tenían jugadores en primera división. Y seguramente este equipo, por el trabajo, la capacidad y la calidad individual de los jugadores, vamos a ver mucho en los siguientes años en primera división. Le doy valor al partido que hemos hecho. Creo que hemos hecho un partido tremendo. Un partido en el que hemos jugado contra un rival de un nivel hiper exigente. Una primera parte en la que creo que hemos sido superiores. En la que hemos materializado, generado un volumen de ocasiones alto para incluso llegar con un resultado mayor. Hemos estado muy bien en ataque organizado. Hemos estado muy bien también en situaciones de acciones de balón parado ofensivo y defensivo. Hemos estado muy bien también en transiciones, cuando han transitado ellos. Hemos estado muy bien en interpretar los dos escenarios que nos preveíamos. Porque ellos tenían dos alternativas, jugar con cuatro o jugar con cinco atrás. Al final he hecho algo híbrido, que es jugar con cuatro en ataque, pero con cinco atrás. Metiendo dos carrileros con Marguín y en perfil izquierdo con Pablo. Ese trabajo también creo que lo hemos hecho bueno, haciendo que tuvieran que volver en la segunda parte a la otra estructura que habíamos previsto, que es el 4-4-2 con duro y la tasa arriba. Habíamos trabajado bien las dos situaciones, que lo hemos interpretado bien. Y yo creo que fruto de eso ha sido la buena primera parte y la segunda parte, la que es verdad que por empuje de ellos no costa en determinados momentos. Pero no es menos cierto también que cuando hemos tenido otra vez el balón y cuando ha llegado el momento de la verdad, después de saber haber sufrido, que es algo que vuelvo a destacar otra vez. Creo que hemos tenido control de juego y que ha estado más cerca el 3-0 que el 2-1. Así que contento con el trabajo y a seguir. Y termino. Como decía Virginia, una victoria tiene mucho mérito que a falta de cuatro partidos matemáticamente consigamos una clasificación para playoff, sabiendo lo complicado que es. También que matemáticamente vamos a ser primero, segundo, pase lo que pase. Y en este sentido quedan cuatro partidos por delante muy bonitos, donde creo que tenemos que seguir creciendo para que cuando llegue la hora de la verdad, sigamos manteniendo los comportamientos que creo viene mostrando el equipo en esta trayectoria de la temporada en general. Víctor, buenas tardes. Para el radio, agradezco en directo. Enhorabuena por el triunfo y por el pase a matemático a playoff. No sé si te parece en general el partido que ha sido muy bueno, y concretamente la primera media hora, la mejor de la temporada. No sé si ha sido la mejor. Hemos hecho muchas primeras y buenas segundas mitades. Incluso yo le doy más valor a cuando tenemos que sacar ese otro que cuesta mucho más y que quizás no tenía el equipo, que es el trabajo, el saber cerrar espacios, el saber sufrir. Entonces, bueno, creo que hemos completado un muy buen partido. Creo que venimos en la línea de semanas anteriores. Creo que venimos de ser rotundos en comportamiento la semana anterior sin dominar tanto el juego. Venimos de ser rotundos dominando el juego esta semana. Y bueno, que así ha sido el mejor partido o no, os toca a vosotros evaluarlo. Pero lo que no cabe la menor duda es que ha sido un partido muy, muy, muy bueno. Buenas tardes. Enhorabuena por la clasificación. Gracias, Manuel. Aparte de otros factores, quizás uno de los elementos principales del partido ha sido la intensidad que habéis puesto en lista para anular al rival, sobre todo en la primera parte. Sí, sabíamos que teníamos que ir fuerte en la presión, que teníamos que elegir bien los momentos, que teníamos que ir de verdad, que teníamos que ganarle ahí. Porque en calidad, evidentemente, aunque nosotros tenemos muchas, ellos también tienen muchas y tenemos que dar esa vuelta de tuerca. Muchos de estos jugadores de los nuestros han pasado por filiales. Saben que hay que muchas veces elevar el nivel de exigencia mental, cognitiva, atencional, volitiva, pues para tratar de tener ese plus más que el rival. Y en este sentido creo que el equipo ha estado muy bien. Y bueno, evidentemente ha sido un elemento que ha ayudado a que se desarrolle el partido más hacia nuestro favor que hacia el de ellos. Fernando, buenas tardes, enhorabuena. Gracias. A lo largo de la temporada siempre hemos escuchado, incluso mismamente la rueda de prensa previa al pasado viernes, ir hablando de objetivos a corto plazo, con evidentemente un objetivo a lo largo de la temporada, que está puesto con el foco en el horizonte. ¿A partir de ahora el objetivo pasa por intentar ratificar la primera plaza? A partir de ahora el objetivo pasa por ganar la semana que viene en Sanse. Así que nada, el fútbol como la vida a veces da unos giros inesperados y en este sentido toca disfrutar el proceso, toca preparar todo, toca tratar de tener el máximo número de puntos para llegar con mejor coeficiente a playoff. Y creo que eso es más importante que pensar que tenemos que quedar primero, porque si además pensamos que tenemos que ir a defender, entre comillas, que un empate nos vale, creo que nos vamos a equivocar. Vamos a seguir siendo ambiciosos, ganemos o perdamos. Estoy convencido de que vamos a perder algún partido de aquí hasta el final, pero también estoy convencido de que la regularidad, los comportamientos que está teniendo el equipo, la solidez, al final siempre nos acercan a la posibilidad de estar más cerca de un resultado positivo que de otro. Así que a desconectar hoy. Esta victoria implica una cosa importante, que es que cada vez que un equipo mío llega a 45 puntos me toca invitar una comida. Así que esto, y perdón por la palabra, mamones, esta semana me van a obligar a que pase por caja. Y dicho eso, empezaremos la semana siguiente, porque es evidente que claro que queremos ser primero y tenemos que ir a Sanse a ganar para tratar de ser primero. Fernando, enhorabuena por la victoria de Luis Rollano, Badajoz de Esportes. El factor ambiental era una de las ventajas que tenía el Badajoz, el de estar con su gente, que ha estado ahí, un público muy numeroso y mucha influencia, y aparte que ha apoyado tanto desde el primer momento. Salir enchufados ha sido clave para llevarse este encuentro, una primera media hora en la que el Madrid ha estado muy desconectado también, porque vosotros lo habéis desconectado, ha sido una de las claves. Sí, sin duda. Es decir, la afición hoy ha sido un elemento determinante. La verdad que verlo rugir, ver animar, ver en ese momento de duda o de dificultad la segunda parte donde nos han elevado y nos han empujado, es un elemento determinante para que hoy ganemos. El otro día pedía paciencia, creo que la han tenido, y han hecho algo que no le había pedido, que es que nos empujaran y nos han empujado. Así que, en ese sentido, hoy creo que la victoria es del equipo en primer lugar, descendentemente la ha conseguido el equipo, pero que es una victoria importante para el club y, sobre todo, una victoria muy importante para la ciudad y para los aficionados del Badajoz, porque conseguimos un objetivo importante. Así que, bueno, gracias, porque hoy ha sido un elemento determinante para que podamos sumar tres puntos que implican algo muy importante, que es una clasificación para playoff. Otra semana en la que han faltado dos piezas muy importantes, que han sido muy importantes durante la temporada, una en defensa, César Morgado, otra ahí en esa línea de banda, como es Jesús Clemente. El equipo prácticamente no ha notado esta ausencia hoy. Sí, pero tenemos, a veces, muchas veces desde fuera se ve como una virtud tener tantos jugadores, pero tener tantos jugadores conectados, créeme, que es algo complejo. Al final, lo más complejo cuando gestiona un equipo es la dinámica de equipo, que todo el mundo se vea con la posibilidad de poder entrar. Yo creo que ahora muchos se ven con la posibilidad de poder entrar, saben que, sobre todo en esta situación favorable, muchos van a tener posibilidad de poder participar y hay que aprovecharlo. Otegi llevaba sin jugar 90 minutos mucho tiempo, porque al final hay que mover, hoy creo que merecía terminar el partido porque se estaba destrozando, incluso a nivel defensivo, el nivel que nos estaba dando era altísimo. Y vuelvo a repetir, van a entrar, van a salir, hoy se ha quedado fuera César, por no sumir ningún riesgo. César era un futbolista importantísimo para nosotros y no queríamos correr el riesgo de que pueda tener una lesión ahora. Por otra parte, podemos tenerla, pero siempre y cuando controlemos eso y podamos minimizar posibilidades, pues mejor. Yo creo que César se va a recuperar esta semana y va a estar en condiciones, si no de partir de inicio, de poder participar en Sansa y a partir de ahí, otra vez va a ser de los guerreros con los que vamos a contar, estoy convencido. Chica se ha quedado fuera, con un comportamiento ejemplar y sí se está recuperando y va a llegar prácticamente para entrar con nosotros el tramo final de competición. Jesús Clemente, la misma historia, por una molestia muscular, al final estaba al 100% y él se ha apartado de un lado y ha dado paso y bueno, Adi ya va sin participar con nosotros mucho tiempo y hoy creo que también ese caso particular por Clemente ha hecho un muy buen partido. Y no solamente eso, sino que los cambios que vi de la segunda parte, 30, 60, 90, creo que han seguido para darle oxígeno al equipo y para elevar el nivel en un momento en el que necesitábamos más pierna, concentración y que el equipo siguiera, sobre todo, manteniendo el nivel defensivo. Gracias, Javier. Siete partidos, portería cero, falta cuatro jornadas, ya se nos fijan para el play-off, pero más allá de los números, son las excepciones que vean, el tercer partido con una victoria también solvente, las excepciones que vean de cara al equipo a ese play-off que hoy no se ha podido ver, con el ambiente y además también como si fuera un partido en sí, en el play-off. ¿Se percibieron en el ambiente y como que hoy era? ¿Parecía eso? Sí, por nivel, sí. A ver, fuera, habéis podido tener la sensación de que por resultado ha podido haber dudas. Yo te digo que yo dentro no he tenido ninguna duda, porque incluso en esa racha que se especuló de cuatro empates consecutivos, el equipo en tres de ellos mantuvo a la portería cero. Para mí no es tan importante llevar siete partidos sin encajar gol, que es algo que tiene mérito. Tiene mucho más mérito, si no me equivoco, no sé si son 13 o 14, 14 partidos de los 19 que llevamos, 20, con portería cero. Yo creo que somos, probablemente junto al Ibiza, el equipo que más portería cero lleva. Entonces eso para mí tiene mucha relevancia, porque eso dice de lo regular que está siendo el equipo. Y como tú comentabas, al final desde fuera se puede caer en el comentario y decir, no, como lo habéis conseguido tan pronto, no voy a ir relajando. Bueno, primero, las cosas que no dependen de nosotros, es decir, yo no puedo salir a especular un partido, tengo que salir a ganar, y si tengo que ganar y conseguimos el objetivo cuanto antes, pues mejor. Y ahora viene la siguiente reflexión, ahora que utilizar este contexto, entre comillas, en el equipo va bien, para seguir motivando, seguir dando motivos, seguir haciendo justos, seguir manteniendo a la gente enchufada, para que cuando llegue el momento de la verdad, estén como estamos en este momento. En ese sentido, bueno, creo que es un reto cada semana poder tratar de enchufarlo, pero creo que también es muy fácil con el vestuario que tenemos conseguir eso. Así que nadie equipa la menor duda, que queríamos conseguir este objetivo, y todo el mundo quería conseguirlo cuanto antes, ¿vale?, pero que no empiezan al discurso de la relajación, porque no la va a haber, y podrán llegar a resultados positivos o negativos, pero os puedo garantizar que hay una cosa que yo no sé hacer, que es relajarme. Y desde luego eso lo vamos a transmitir allí, porque estos quieren carne y nosotros vamos a dársela.